El próximo domingo 17 de febrero a las 11 y media te espero en Plaza Urquinaona. El próximo 17 de febrero te esperamos en Barcelona. No nos falles. Este domingo 17 en Vía Lalletana vamos a defender la unidad de España. Cuento contigo. El Foro España también estará en Barcelona. Un saludo. Por una Cataluña dentro del marco constitucional, estaré este domingo en la manifestación. Defiende tus derechos y ven a la manifestación del día 17 en Barcelona. Te esperamos. Te esperamos el próximo domingo 17. Este domingo 17 de febrero te espero en Barcelona. Yo voy. Os esperamos en Barcelona. No faltéis. Yo también estaré en Barcelona. Este domingo 17 te esperamos en Barcelona. Te esperamos en Barcelona. 17 de febrero, Urquinaona, 11.30. Te espero. El próximo día 17 te espero en Barcelona. Quizás te afebré y os esperaré a Barcelona. Por la igualdad de todos los españoles, te espero en Barcelona. Vamos a dar la manifestación el domingo 17. Yo también voy. El domingo 17 yo voy. ¿Y tú? Este domingo día 17 te esperamos en Barcelona. Te invito a acudir a la manifestación del próximo domingo en Barcelona. Porque Cataluña es España. Os esperamos a todos este próximo día 17 por la mañana en la manifestación. Es importante que vayamos todos. Recuerda que te esperamos el domingo en Plaza Durquinaona. Gracias, Jorge. El 17 yo también estaré en la manifestación por Cataluña y por España. ¡Anímate! Todos juntos podemos. ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.